Esta presentación de Final Cut Pro X Tour es trabada a vosotros por LumaForge ShareStation el mejor almacenamiento para Final Cut X Para más información sobre cómo la ShareStation puede mejorar tu workflow, head on over a LumaForge.com Me interesa sobre todo la decisión que tomasteis que es el 10, que software valorasteis y por qué acabasteis con Final Cut X Bueno, el 7 era una cosa que estaba obsoleta que daba problemas con las Backmagic también nos daba muchos problemas a nivel de flujos Nosotros hacemos la colorimetría el heteronaje con DaVinci Resolve y sí que el XMN no nos funcionaba, teníamos que hacerlo por EDL porque bueno, los Merch todo esto nos rompía las metadatas, como siempre trabajamos con Multicamp, porque nosotros grabamos entrevistas con tres cámaras, dos cámaras, todo eso lo corrompía, el DaVinci se hacía un lío y entonces era muy tedioso ir reconectando todo a la media eso fue un factor bastante importante para dar el paso y bueno, de hecho, lo queríamos haber dado el cambio a Final Cut X lo queríamos haber hecho el año pasado o sea, no este verano, sino el verano anterior la temporada anterior pero sí que había, bueno, por plazos de la producción de televisión que dices tengo que tener un parón y nunca paramos es como, tienes que encontrar ese hueco para hacer todo ese rediseño de workflow y bueno, y también tenemos tenemos dudas a nivel del trabajo colaborativo bueno, que hoy he aprendido mucho vale, nosotros hemos montado un sistema, bueno nos hemos apañado de otra manera pero hemos conseguido hacer que mucha gente es lo que nos decía Final Cut X, si no podéis trabajar en red si no podéis poder compartir bibliotecas no voy, entonces que es una cosa que está en mi imaginario popular como aquí ya se ha repetido 80 veces digamos que tengo un amigo editor que dice que es un caos que dice que tal o sea, bueno, es lo que hablaba también Mark Back es que coincido mucho con todo lo que han dicho que es, bueno, tienes que salir de tu zona de confort y bueno para yo evitar todos esos problemas como jefe de producción estuve probando y testando toda una serie de softwares para que, o sea, yo el Final Cut X lo tenía claro pero quería testar más que nada para facilitarles la vida a ellos tampoco es un trabajo al final somos siete personas editando entonces, bueno, es una cosa que todo el mundo tiene que estar un poco contento con eso entonces, bueno, las soluciones que se barajaron pues fueron el Avid coincido otra vez con Manu que dices, pfff, ¿no? tedioso también es verdad que nos Avid para garantizarnos un funcionamiento en red nos exigían comprar una Unity con una serie de capacidad que ya se nos iba mínimo ochenta mil euros o sea, hay relaciones económicas también en este tipo de decisiones otra opción que valoré y ahí ya además estuve en contacto con diseñadores de Black Magic directamente de Da Vinci y para mí era una opción buena porque decías, bueno, se parece es como un Final Cut 8, ¿no? era un poco ese paso al Final Cut 8 me iba muy bien por el tema del flujo para hacer la colorimetría o sea, era un poco decir bueno, mira, nos facilitamos la vida porque, insisto, nosotros claro, hacer televisión es un ritmo claro, la ficción tiene sus tempos pero nosotros es es de semana, 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 semana unas cantidades de horas de grabación tremendas pensad que para un Salvador igual se graban diez horas, doce horas y estáis viendo cincuenta minutos y eso es cada semana vaciarlo montarlo, bueno y siempre con ese estándar de calidad que ya se nos exige que es una presión añadida bueno, total Da Vinci no se adoptó por una cuestión de configuración de audios o sea, te haces un multiclip y te hace un merch allí pero no puedes ni siquiera nivelar los audios de cada canal y nosotros trabajamos con multitracks el audio viene por separado tenemos ocho pistas de audio cinco y claro, aquello decía bueno, es que no puedo trabajar así aunque luego envío una F a Pro Tools y tal pero claro, yo para editar tengo que oír bien o sea, y entonces bueno luego me fui al Premiere que era como decir bueno, vamos a ver el Premiere y el Premiere sí que bueno, dices bueno sí, es lo que decía Marc bueno, sí pero tampoco había una evolución clara y nos dimos cuenta que cuando trabajamos nosotros trabajamos con unos volúmenes de material enormes porque Jordi bueno, el presentador del programa las entrevistas son muy largas entonces tenemos clips enormemente largos entonces cuando haces una edición básica el software iba funcionando pero cuando ya la apretabas o sea, le apretabas, le apretabas, le apretabas es que nos petaba entonces dije pues nada nos vamos a Final Cut 10 y entonces a partir de ahí pues bueno, empezamos a configurar Final Cut 10 toda la estructura de red y también es una tontería pero a nivel económico también a nivel de la productora y va bien porque hablamos con Apple y dijimos mira, nosotros tenemos 8 salas de edición 4 muy pros y 3 como anexas y dice no, no, no con una licencia de 300 euros podéis tirar todos o sea, y dice bueno, pues compramos una y ya está y dice claro, toda la inversión la tenemos que hacer en una red en un switch de 10 gigas por Ethernet y por Thunderbol y tal bueno, una cosa por otra y ya está esa fue la decisión para llegar hasta acá luego los montadores no les gustó la idea como anécdota pero bueno, poco a poco ya le van encontrando el key la funcionalidad porque al final creo que es un software que al final te agiliza muchos procesos o sea, te automatiza muchas cosas yo como hago el master por ejemplo el programa yo me acuerdo antes era no, espérate que corto el audio aquí me lo trimo por aquí el vídeo y es que claro esto es como bueno, esta idea de no pistas sino de que te lo va bajando todo te lo va colocando el solo a mí eso me facilita mucho también el tema de los marques me ayuda muchísimo a la hora de hostia, aquí va un grafismo aquí va no sé qué y entonces voy navegando a través de los marques y voy muchísimo más rápido que no ir buscando ahí moviéndome por el taller y no decir ah, vale, es que aquí me va la mosca de no sé qué aquí me va el grafismo de tal he tenido que meditar acerca de la defensa de distintos valores y niveles de responsabilidad la semana pasada hicisteis un programa que salió el domingo por la noche el de Pedro Sánchez que grabasteis por la mañana pues sí ahí es donde realmente yo me he dado cuenta de la potencia que tiene el programa y yo creo que con otros a jugar no hubiésemos llegado porque la entrevista se estaba grabando a las 10 de la mañana en una cafetería nosotros usamos un hotel a 10 minutos montamos una sala de edición rápida con un IMAC o sea, todo muy casero una cabina Thunderball un monitor bueno, muy de estar por casa entonces básicamente lo que hicimos fue correr, correr, correr se acabó la entrevista que eran con tres cámaras además había que talonarlo había que mezclarlo o sea, era una cosa un poco loca porque encima la cadena a las 3 de la tarde lo quería tener entonces es como bueno, había que visionarlo había que cortar había que pinchar cámaras había que sonrizar bueno, era complejo a lo que hay que añadir que encima estaba previsto para 30 minutos y luego como vimos el contenido de la entrevista que tenía mucha repercusión pues dijeron pues en vez de 30 van a ser 50 entonces ya todo ya se complicaba de una manera entonces cuando me dijeron eso lo primero que hice para salvarnos el culo hablando de ahí pronto fue hacer proxys de todo, muy rápido para garantizarme que no me fallase porque claro, la grabación no se cortó es que era una hora y algo sin parar bueno, no vamos a jugárnosla con 3 cámaras 4 cámaras más vale perder 10 minutos haciendo proxys y fue maravilloso darle a un play con el equipo de guión con el director del programa ir viéndolo ir cortando a la vez sin parar pinchando cámaras sin parar y trimando todo a la vez o sea, estábamos trimando pinchando sin parar entonces eso claro en otros softwares para baja espérate que lo trimo entonces todo claro, a mí me pareció o sea, me pareció maravilloso y luego a nivel de también nos facilitó mucho la vida es una tontería que igual la gente bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo sabe pero bueno, nosotros a la hora de la corrimetría claro, teníamos siempre lo hacemos digo que ahora lo pasamos todo de dragonaje por Da Vinci Resolve pero en este caso no teníamos Da Vinci Resolve el chico que nos hace el dragonaje es de París es francés que está afincado aquí pero justo ese fin de semana estaba en París entonces dijimos bueno, pues vamos a hacer una cosa así muy básica digo, yo te envío en cuanto tenga material te hago una biblioteca pequeñita con todo el contenido dentro de esa biblioteca con los cuatro planos en general el corto de presentador entrevistado y tú me devuelves esa biblioteca por un WeTransfer o por lo que sea nada que era una cosa que pesaba 20 megas y yo luego ya dije bueno, ya iré copiando los atributos de la corrimetría pero claro, dije no, no, esto tiene otra solución que es abrimos el editor de ángulo que tengo de mi multiclip lo he hecho entero de cámara 1 tal, tal maravilloso ya tenías todo el programa sin necesidad de hacer render sin necesidad de hacer nada entonces estamos diciendo es que a la una ya tenemos el programa para exportar luego ya vino su exportación y sonorización y tal, tal pero lo que era la edición de vídeo realmente es una locura si te lo puedes pensar bien viendo luego la factura a ver que podía haber siempre había sido mejor pero viendo la factura de lo que fue yo creo que es un software que dices ostras ostras que está muy preparado para el broadcast que te puede solucionar mucho la vida y que sobre todo los automatismos que tiene de que no tienes que estar pensando si corto tengo que bajar esto no, sino que él ya te va los trims todo esto te facilita mucho la vida en estos casos un aplauso gracias 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 gracias